10-1, Río Baguales y Avenida Bulnes, B5. 10-1, Río Baguales y Avenida Bulnes, B5. 10-1, Río Baguales y Avenida Bulnes, B5. 04 fue un camión Porter. 0-5. 0-5, Río Baguales y Avenida Bulnes, B5. 0-5, Río Baguales y Avenida Bulnes, B5. 0-5, Río Baguales y Avenida Bulnes, B5. 0-5, Río Baguales y Avenida Bulnes. 0-4, fue un camión Porter. 10-2, Río Baguales y Avenida Bulnes, B5. 0-5, Río Baguales y Avenida Bulnes. 0-4, fue un camión Porter. 13, aceptar. 513. A través de informo, se trató de rotura del variador. Situación 6-7. Conforme 513. 0-1, rotura del variador. 6-7. 0-9-8, cuartelero octava. 0-9-8, cuartelero octava. 0-9-8, ruina de muro. 0-9-8, ruina de muro. B5 Central, B563. Conforme B563. B113 Central. B5 Central. Central B513. B6 Central. Persona no quiso entregar, B5 procede de 6-9. B113 Central. 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 Conforme B569B513. De 5 a Central, B5610. Conforme B5610.